¡Ey, Deni! Me han dicho que te quieres meter en política. ¡Ah, sí, tío! ¡Cuéntanos! Oye, Sandy, ¿es verdad que tu novio se va a presentar a las elecciones? Venga, va, tía, cuenta. Venga, cuéntanos. Venga, va, cuéntanos. Venga, Deni, cuéntalo. Venga, va, cuéntalo, tío. Venga, venga, cuéntanos. ¡Vale, os lo cuento! La política es mi ilusión. En política no lo veo yo. En el partido me va muy bien. En el partido se ríen de él. Hace falta mucho tesor. Va a sacar pa' delante, Oregón. ¡Ore, ore, 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 go! Pa' qué pues, pa' qué pues, te vas a complicar. Pa' qué pues, pa' qué pues, mamá no has que ahorrar. ¡Ajá, dél, 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 dél. Cuando extienda ya vas a ver. Yo no creo que dure ni un mes. Seré famoso en cada rincón. El famoso, sí, de cojón. Hace falta mucho tesor. Va a sacar pa' delante, Oregón. ¡Ore, ore, 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 go! Pa' qué pues, pa' qué pues, vamos que es un pringao. Pa' qué pues, pa' qué pues, les has impresionao. Pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú, pa' que te, 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 te. Y saldrá delante, Oregón. Pues me ha quemé, sé. Y saldrá delante, Oregón. Si, te, 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 te. ¡Suscríbete al canal!